En la recta final de nuestro programa hemos estado conversando en nuestra entrevista con el doctor Luis Gutiérrez Juan acerca de los accidentes de tránsito y las principales complicaciones que pueden surgir producto de estos mismos. Doctor, ya en nuestros últimos minutos es importante hacer conciencia sobre el peligro que los accidentes de tránsito pueden causar físicamente y también dentro de nuestras familias. Pues sí, y la relación de que estoy aquí yo como traumatólogo con el tema de los accidentes es que nosotros somos los encargados en cierto momento de recibir a estos lesionados, de tal forma que en los accidentes de tránsito hay lesiones de cualquier órgano, pero estadísticamente más en cráneos que muchas veces son mortales puede haber fracturas expuestas, es decir, que el hueso sale fuera de la piel y esto provoca grandes hemorragias, procesos infecciosos. Hay que tener en cuenta también de que hay veces que vemos accidentados y decimos que no tiene nada y está fallecido. Con estos accidentes, la velocidad que lleva uno, la cinética que lleva, la resistencia que produce el mismo impacto hace de que los órganos internos en el abdomen, ellos andan flotando y recibiendo ese impacto internamente, de tal manera que pueden lesionarse perfectamente sin haber alguna seña externa. ¿Cuál es nuestra función o el mensaje de esta charla? Es que debemos de tener en cuenta la velocidad a la cual manejamos, debemos de tener en cuenta el tipo de vehículo que manejamos, debemos de tener en cuenta el ambiente que nos rodea en el momento que manejamos, si vamos en un camino de malas condiciones, si vamos en carreteras pavimentadas, si vamos en adoquines, si está lloviendo o no, todo eso influye, el tipo de luz que debemos de utilizar. Si vamos con niños o no. Entonces, en niños, tener mucho cuidado porque estadísticamente la defensa del niño es usar los cinturones especiales para ellos. Hay que ponérselos, no hay que dejar a los niños en la parte de atrás del vehículo solos, deben de ir amarrados, como digo yo, y evitar llevarlos en la parte delantera porque estadísticamente los pasajeros de la parte delantera, un 80% son los que sufren el accidente, en la parte de atrás es menos y son menos violentos. Y ayuda en este caso los cinturones de seguridad y los arneses que se usan para los niños. En las motocicletas, usar el casco, ya vemos nosotros como estadísticamente sin el casco aumenta más el porcentaje de accidentes, ¿verdad? Se lleva casi un 68% en el cráneo y entre piernas, fémur, etc. Y ahí es mucho más alto, es otro 50%. Doctor, el riesgo de un motociclista de tener lesiones limitantes por el resto de su vida es mucho mayor que en un vehículo. Claro, porque muchas veces donde se va a detener el individuo, el que va manejando, es en el otro vehículo. La defensa de la motocicleta en este caso y del individuo es nada, no lleva defensa, impacta directamente. Son los accidentes mucho más aparatosos. O sea, donde hay lesiones muy serias que si no provocan la muerte pueden dejar lesiones permanentes y hay impedimentos físicos. Doctor, en los últimos segundos de nuestro programa, ¿qué hacer? De repente está la información, está el conocimiento, pero no aplicamos estos conocimientos y vemos esto como que nunca nos puede pasar. Manejar en cada momento como que nos pueda suceder ese accidente, tener conciencia de eso. Dejar aparte eso a mí no me va a suceder, no. Estadísticamente llevamos un porcentaje alto que nos pueda suceder y las recomendaciones es usar todas aquellas medidas preventivas que nos puedan ayudar y que están al alcance de nosotros. Y el usar un vehículo adecuado, revisarlo frecuentemente, la velocidad, no ingerir bebidas alcohólicas si uno va a manejar, llevar a los niños adecuadamente donde debe de ser. Eso es desde el punto de vista individual. Y la otra pues sería la mejoría de las vías de comunicación, de las vías de acceso, mayor señalamiento y tener un poquito más de rigurosidad, ser más rigurosos con las aplicaciones de las leyes que ahí están todos. Bueno doctor, muchísimas gracias por compartir en esta mañana con nosotros ese mensaje. Él estuvo con nosotros, el doctor Luis Gutiérrez Juan, cirujano traumatólogo del Hospital Vivian Pelas. Esta mañana, amigos televidentes, ahí están las recomendaciones por parte de nuestro especialista del día de hoy. Hay que tomar en consideración todas estas recomendaciones al momento de conducir. El día de mañana, amigos televidentes, estaré en compañía de representantes del estudio Danza Ilusiones y vamos a hablar acerca de la importancia del yoga y también vamos a tener sesión de yoga dentro de nuestro estudio. Es todo por mi parte, se despide Annelia Aguilar, espero el día de mañana por Post TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. ¡Suscríbete al canal!